Yeah, original remix, Yandar y Yoxi, Shaco, el Ej... Tranquilo, Zorro, tranquilo. ¡Aaaaaaah! La Jueva de Navidad, el único perro que hacía que hay. Estoy muy contento de volver a la traición, Zorro, eso. No, lo quiero. Zorro, ¿quién es este sujeto? Yo no lo conozco, la verdad. ¿Quién es? ¿A quién le ha ganado? Yo le veo muy feliz a ustedes, de pronto está de creepy, creepy. ¡Ah! ¿Sus voz? Shaco. ¡Ah! Yo sí decía, creepy, creepy. Mira, sobre todo por los ojos, mira. Le pone happy, happy, happy. ¡Contame, Shaco, contame de tu vida, qué estás haciendo, a qué te dedicas! Bueno, ahora estamos lanzando un nuevo sencillo. ¿A qué le da un pico ahí? ¡Ah! ¿Un billete de mil? Sí. ¡Ah! El sencillo de la canción, qué pena con ustedes. Bueno, ¿cómo es? Se llama Amor de Verano, que es para estas vacaciones, para toda la gente que tiene amores de verano, que se va por la playa y lo que da en la playa, lo deja en la playa y no lo trae por la ciudad. Esos amores que se quedaron por allá. Y, zorrito, ¿y usted qué opina del hombre? ¿Se porta bien? ¿Cómo le fue con las carteras al hombre? Oiga, él le fue muy bien entregando las carteras. Diferentes colegios se reportaron para que Shaco le diera su CD y su carterita de la Mega felices. La locura. Happy, happy, mejor dicho. Y por ahí vi que tenía amores de verano por ahí en los colegios. Oiga, venga, ¿y para dónde va a agarrar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en estos días? Ahora viene el lanzamiento de la marca de relojes de choque, está bien pesada. ¿Qué va a hacer la imagen? Vienen unos conciertos por todo el país también, así que pendientes. Y más eventos con la Mega, así que. Oiga, para los colegios que quieren tener a Shaco y que quieren escuchar este Creepy Creepy en vivo, cántelo un pedacito ahí. Ay, ella no quiere regular, le gusta lo especial, es de chico, pipi, si a la niña quiere Creepy, Creepy, Creepy. Te la pone happy. ¿Qué iba a decir? Diga, diga, tranquilo, zorro. Si quieren tener en su colegio, pues no se les olvide mandarnos un correo a actividades arroba la mega punto com punto co. Dice, zorro, vea, quiero que Shaco esté en mi colegio, quiero que esté en mi universidad y listo, ya la vamos a estar cuadrando. Venga, una última cosa antes de que se vaya, antes de que se pida, es que todos los programas preguntan siempre lo mismo, que cántame Creepy Creepy, que cómo está el corazón. A mí me gusta innovar. ¿Por qué no creamos? ¿Por qué no creemos algo con la última canción? ¿Usted a veces no ha visto que a veces se inventan segundas partes de las canciones? Pero las segundas partes son malas. No, es lo que se llaman el improve. ¿Y es que no pudieron hacer la segunda parte de Titanic? Ay, pero no es que le dieron la rey capro, se murió. No, pero ¿sabes qué? Si se consiguen las esferas del dragón, las pueden hacer, porque lo resucitan al tipo. No, no. Se podría, pero venga. Está malito, ¿cierto? Sí, estoy un poco enfermito. Mucho toro rojo esta mañana. Venga, Chaquito, improvisemos, improvisemos. La canción de Amor de Verano, inventarle una estrofa ahí, sobre la marcha. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres que te dé un intro? La conocí un día en la playa, tú sabes que el chaco no falla, con la mega no fuimos pa' playa, así que todo el mundo pendiente en la raya. Con Juana Vida que siempre le gusta tirar atarraya, con el zorro y la mega siempre estamos de pega. Y zorrito, chao, despide esta vaina que se va a caer la pila. Oye, ya que se va a caer la pila, pues ya saben, rueden la bola que este video está robando por la mega.com. Hola, hola, Juanito Navidad es el único perro que tiene que hay en Arme Gigante, grande y lo que te digo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Qué haces? Nada, estoy aquí en McDonald's con la gente de la mega. Ah, qué bien. Oye, cuéntame una cosita, ¿cómo la has pasado? ¿Cómo te pareció la cartera? Madre, es súper linda la cartera, mira aquí. A ver, eso, ¿qué vas a cargar en esa cartera, no? No se puede cargar las cosas del colegio, ¿no? Esto es más para una cosa fashion, me imagino el maquillaje, el CD de Justin Bieber, el DVD de un musical de la última temporada de los hechiceros de Beverly Play, de los padrinos mágicos. ¿Sí? Sí, sí, una foto tuya. ¿Una foto tuya? Tuya, sí. Ah, mía, pero contigo. ¿Te doy miedo, cierto? No. ¿Cierto que soy demasiado sensual para vos? Sí, demasiado sensual. Ah, bueno, entonces besos. ¿Besos? No, a la lejito de mí. ¿Pero por qué no me da besos? ¿Tengo mal aliento? Mira. Tengo mal aliento. ¡Ah, tengo mal aliento! No. Yo pensé que las niñas de la mega eran corteses, pero me doy cuenta que no. Chao.